Acuerdo para el desembarco de las 356 personas rescatadas por el barco humanitario Ocean Viking. Después de dos semanas a la deriva, el primer ministro de Malta anunció el pacto, que involucra a Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Rumania. Los migrantes serán transferidos a un navío militar maltés llevados a tierra y después repartidos, tal como fue acordado gracias a la gestión de la Unión Europea. Francia dijo que va a recibir a 150 de las personas a bordo, después de haber confirmado hace tres días que acogerá a otros 40 migrantes de otro buque humanitario, el Open Arms, que fue bloqueado en Italia. Al Ocean Viking le fue negada la entrada a los puertos de Malta e Italia, por lo que estuvo a la deriva 14 días en aguas internacionales. La mayoría de los migrantes a bordo son hombres adultos y alrededor de dos tercios provienen de Sudán, mientras que otros son de costa de Marfil, Malí y Senegal. Casi un centenar de estas personas son menores de 18 años.